El equipo de Scratch Junior Monterrey te invita este 16 de mayo de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la sala 3. A nuestra gran fiesta de celebración del Día Mundial de la Programación Scratch Day en Línea 2020. En nuestra sala 3 dedicada a Scratch Junior es programación para los más pequeños desde preescolar hasta tercer grado de primaria. También tendremos talleres de material didáctico donde aprenderemos los comandos a través del juego. Disfruta de una programación de mi viaje a la luna. Realizaremos un divertido proyecto llamado Roboteando en mi Makerspace. ¡No te lo puedes perder!